Bienvenidos a un nuevo episodio de SaaS Product Chat. Saludos a toda la comunidad de Software Guru. También saludo a los que nos escuchan por audio en todas las plataformas de podcasting. En el día de hoy tenemos un invitado que lleva muchos años trabajando en temas de growth para SaaS. Nos acompaña José Carlos Corti para los amigos. Y creo que hay un arsenal de términos en growth que debería entender cualquier persona de la empresa. Que si atribución, que si remarketing, que si intent, que si lead. Porque al final del día, si estás pensando en hacer crecimiento de negocios con suscripción, hay una serie de métricas y conceptos que creo que es importante aclarar porque hoy en día ningún negocio con suscripción puede sobrevivir haciendo simplemente marketing sin medirlo. Bueno, qué gusto tenerte en el show, Corti. Bienvenido. Hola, bienvenido Dani. Muchas gracias por dejarme aquí participar con vosotros en este podcast tan interesante que tenéis. Y encima con un tema que mola tanto, como el SaaS y el growth a la vez. Nada, felices de tenerte por aquí. Y para romper el hielo, oye, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas como CMO y socio en ProductHackers. Venga, perfecto. Te cuento. Yo me defino como un poco emprendedor inquieto, emprendedor fallido en serie. En el sentido de que nunca he tenido un gran éxito, pero llevo muchísimo tiempo montando negocios digitales. Mi anterior gran empresa, por no remontarme a otras etapas, pero en poco mi primer contacto con el mundo SaaS fue hace más de 10 años. Confundé junto a Francisco Carrero Brainsins, que es una solución de personalización de la experiencia de compra para e-commerce, que luego dirigió también una plataforma de personalización más marketing automation. Y claro, cuando empezamos era, sabíamos que queríamos ser SaaS por el modelo y tal, pero no teníamos referentes aquí. Entonces empecé en esto del SaaS cuando en España prácticamente no había ningún referente. Todo lo teníamos que ver en Estados Unidos. Estuvimos 10 años en Brainsins y ya después de cerrar esa etapa entré ahora en ProductHackers. ProductHackers somos una agencia de growth, una empresa donde nos definimos como que ayudamos a productos digitales de todo tipo a crecer sus ingresos por internet. Tratamos de evitar el término growth hacking, ¿vale? Para mí es una de las cosas curiosas, ¿no? Nos gusta mucho el growth, pero trato muchas veces y lo veréis que si me preguntáis por ahí trataré de escaparme porque creo que el growth hacking se ha pervertido mucho, ¿no? El concepto, que es algo que has acabado transformando como una serie de tactiquillas que puedes utilizar como muy... Yo lo llamo muy guarrerillo, muy de bajo nivel de hacks y demás. Y entonces nosotros lo que nos hemos focalizado es en definir y crear y ejecutar estrategias de crecimiento, pero sostenibles en el tiempo, ¿no? Que luego entraremos teniendo en cuenta los datos adaptados a cada negocio y sin trucos porque una de las cosas que hemos vivido en nuestras carnes múltiples veces es que no existen recetas mágicas que apliquen a todo el mundo, ¿no? Cada pequeño negocio tiene sus variables, sus cosas que son distintas y hacen que los elementos que puedas utilizar para tener un mayor crecimiento sean distintos. Sí, aquí lo comentamos mucho, que no existen playbooks definitivos o absolutos para todas las empresas. De hecho, en el episodio anterior, en el 108, hablamos de factores a tener en cuenta para crear un negocio de suscripción y dijimos desde el primer momento que no hay respuestas absolutas para todos los negocios y no hay que ver siempre el mercado, el producto, el tipo de cliente, etc. Justo. Bueno, te iba a preguntar, ¿no? Porque he escuchado en varias ocasiones, tanto en Pensamiento Digital como en tu propio podcast en digital y veo que hay tópicos, lo comentábamos al principio del show antes de entrar en vivo como algoritmos de aprendizaje automático o incluso el uso de SQL, ¿no? Del lenguaje declarativo para procesamiento de datos que se conectan mucho con la parte de informática que me consta que dominas y esta interrelación del marketing y la informática que Claudio y yo también compartimos nos parece interesante y creo que en Product Hackers la vivís mucho y sobre todo la tenéis muy interiorizada porque, si no mal, no recuerdo el founder y es también informático, o sea que también tenéis mucha base de lo técnico pero os gusta también aplicarlo al crecimiento. Cuéntanos cómo sacarle el máximo provecho a estas dos disciplinas uniéndolas, fusionándolas. Muy interesante el tema. De hecho, bueno, me reúnto un poco antes porque yo ya hace años que yo pienso que un buen marketer o sea, bueno, y esto aquí la gente me va a apedrear y demás, ¿no? Pero yo creo que un buen marketer o tiene una gran parte de técnico o a día de hoy está muy cojo, ¿vale? Cuando digo marketer me refiero a un marketer en un producto digital, ¿no? Alguien que vaya a liderar un equipo o que vaya a hacer crecer productos digitales. Están los marketers de la vieja guardia, ¿no? Pues estos más centros en comunicación y este tipo de cosas que sigue siendo útil pero a día de hoy si no tienes conocimientos analíticos, si no sabes meter un script vía Google Tag Manager para poder hacer una prueba de conceptos, si no eres capaz de todos tus pensamientos estratégicos de crecimiento por donde vas a ir, poderlos testar a pequeña escala para ver qué es lo que funciona, ¿no? Y dedicarse los esfuerzos a aquellas partes que te están funcionando, estás perdido, ¿vale? Entonces vas a acabar perdiendo muchísimo tiempo y perdiendo muchas oportunidades. Esto es también esencia de lo que hacemos en Product Hackers, una de las cosas para nosotros conceptuales importantes y donde aportamos valores que nosotros diseñamos estrategias en base a la problemática del cliente y la problemática la encontramos porque nos la dice el cliente pero luego obviamos lo que nos dice y nos vamos a los datos, ¿no? Es decir, al final partimos de que hay que hacer un análisis de lo que está pasando para entender los problemas subyacentes y a partir de ahí se pueden definir experimentos que son hipótesis que nos van a permitir determinar si lo que creemos que puede solucionar esos problemas es cierto o no, que tenemos que ejecutar muy rápido para validarlos. Y hacemos esa definición de estrategia y ejecución. Pero para hacer eso o lo haces tú solo, ¿vale? Que es el método que nosotros hemos optado, o si no necesitarías tú al cliente decirle vamos a hacer este experimento, coge a alguien de tu equipo técnico que programe esta cosita lances el experimento y luego veamos los datos con tu persona de analítica. Eso en el mundo real son stoppers tras stoppers. Tú lo habrás vivido en como ha pasado en muchas compañías, ¿no? Si tienes que depender de personas de otros departamentos o en nuestro caso de los departamentos del cliente para ejecutar lo que tú haces al final no vas a conseguir resultados y eso no va a ningún lado. Entonces, por eso nosotros planteamos que tenemos que hacerlo todo de forma unificada. Nosotros nos organizamos en squads, squads de growth. Cada squad de growth está liderado por un growth manager que es una persona que tiene un perfil parecido al que pueda tener Luis, que es nuestro CEO o que pueda tener yo. Temos uno, por ejemplo, de los growth managers, Juan Mavaro, que es una persona muy conocida también en el mundo de growth. Perfil marketing más negocio muy cacharrero, ¿no? En el caso de Luis y yo somos técnicos, en el caso de Juanma no tan técnico pero se ha pegado con todas las herramientas del mercado y es una persona inquieta. Somos gente que no tenemos miedo de tocar. Esa persona es un poco la que hace el análisis, la que ve posibilidades de crecimiento pero luego tiene que coordinar un equipo donde hay diseñadores, donde hay programadores y donde hay expertos, que estos expertos rotan en los distintos squads según necesidades, pues en temas de CREO, en temas de psicología del usuario, en temas de pricing, en temas de modelos de negocio. Pero no creemos que se haga... Es que esto del growth es complicado. O sea, me refiero, si fuera fácil, pues estaríamos todos creciendo a lo bestia, ¿no? Y muchas veces necesitas cositas muy concretas. Por ejemplo, a mí, hacer experimentos que no pasen nada por UX nos parece un peligro porque muchas veces estás arreglando una cosa y estropeando otra que tiene que ver con la experiencia del usuario o estás haciendo que la experiencia sea peor aunque aumentes la conversión. Entonces, nosotros lo unificamos de esta forma y creemos que es la única forma de poder acabar encontrando soluciones que te ayudan a crecer de una forma efectiva y sin tener los stoppers y impedimentos de la dinámica normal de la empresa, que suele tener un roadmap de producto y que el growth es un deseo pero no suele estar metido en el ADN de la compañía, por desgracia el growth. Hay startups como Factorial, a lo mejor que sí, ¿no? Que ya hablo mucho con ellos, pero lo normal es tener un equipo de producto que tiene un roadmap o un año a vista, que es como un poquito más dinosaurio y luego la gente de growth que empuja un poquito más rápido. Es interesante. Yo es que he estado en varios tipos de compañía. Entonces, en unas compañías creía mucho en tener un equipo de growth in-house donde contratar gente muy especializada, tener también Head of Growth, el que reportar, etcétera. Pero he estado en otras compañías como la que estoy ahora que confían mucho en la figura de consultores para hacer crecer la empresa y darle seguimiento a los proyectos. Normalmente se contrata a una consultora tres meses o seis meses, estamos con ellos, desarrollamos un proyecto de principio a fin y eso queda implementado con la, a veces, garantía, bueno, a veces se confía en ellos, pero ellos también tienen que, de alguna manera, asegurarnos de que eso va a ser mantenible en el futuro, que es importante cuando manejas, por ejemplo, CRM o cuando manejas, no sé, temas de B2B marketing y analytics, que luego hay muchísimas cosas que quedan ahí desperdigadas y nadie sabe cómo funciona, ¿no? Entonces, te quería preguntar un poco, ¿qué tan importante es para un negocio tener su equipo de growth in-house versus tener consultores para crecer la empresa? Porque entiendo que tampoco hay una receta, pero sí que te habrás encontrado con estas dos opciones, ¿no? Sí, va mucho en mindset de compañía. Yo que te voy a decir, voy a decir que es guay contratar consultores, por supuesto, si no estáis escuchando, contratar a Product Hackers es muy guay, pero está en el otro lado y las necesidades muchas veces son distintas. Fíjate lo que has dicho, también depende un poco con la consultora con la que des. Nosotros, por ejemplo, nunca ejecutamos producto final, ¿vale? Y esto es importante, si nosotros creamos experimentos, los ejecutamos y acabamos sacando conclusiones de estas 10 cosas no han funcionado y estas tres sí que han funcionado. Con lo cual, esas tres acaban pasando el roadmap de producto de la compañía que las implementa de forma final. Y justo por lo que tú has dicho, porque si nosotros no tenemos un equipo de personas expertas, por ejemplo, en Salesforce, imagínate, y si al final lo que hemos hecho hay que integrarlo en Salesforce, pues no somos las personas adecuadas, ¿vale? No nos ligamos a tecnología. Nosotros todo lo que hacemos son experimentos con capas por encima, integramos vía Google Tag Manager y hacemos cosas muy concretitas para validear una serie de hipótesis y desarrollamos todo lo que haga falta desarrollar. Pero creemos que la implementación final la tiene que hacer un equipo distinto, un equipo que es menos rápido que nosotros, pero que es más seguro y más fiable en las tecnologías, ¿no? Es decir, que su foco va a estar en la reliability, ¿no? El que este producto, pase lo que pasa al futuro, siga funcionando. Entonces, primero, no todas las compañías están aceptando este tipo de cosas. Es decir, y nos pasa, hay clientes que nos dicen, ¿esto se me va a quedar funcionando? Pues no, o sea, lo puedes dejar funcionando, pero esto es un prototipo. Las funcionalidades que van a funcionar son un prototipo, ¿vale? Que pueden tener 200.000 derivadas. Lo interesante de eso es que luego lo ejecutes tú. Y eso ya limita, porque si tú no tienes un equipo propio o no te gusta el hecho de que simplemente el output sea un experimento que funcione, que lo tengas que meter en tu producto, no te va a encajar. Luego, por regla general, equipo interno o externo, es que depende de muchas cosas. Si tu foco es el growth, es decir, y voy a poner un caso, Streamluts, que es una compañía aquí española, Valencia, hacen tema para monetización de streaming de videojuegos, es que es una gente que tiene el growth en vena. Es decir, que lo que aspiran es a crecer mes a mes, duplicar volumen, que van a comerse un mercado que se está creando. Están creando el propio mercado que van a comerse, porque lo están creando hace tiempo, hace dos, tres años cuando nacieron no había otras opciones de monetización de streaming. Pues si ese es tu core, es decir, si es tan importante para ti, lo tienes que tener dentro. Entre otras cosas, porque un consultor, por mucho que trabajemos juntos y demás, nunca va a entender absolutamente toda la idiosincrasia de tu compañía. Es que eso es algo que es imposible. Ahora bien, si tu foco es otro, y puede ser otro porque el growth para ti es importante, pero es mucho más importante el producto, o incluso eres una empresa un poquito más lenta, vale, que esto también pasa, ¿no? Cuando eres una empresa muy grande, tú sabes que eres muy lento en la toma de decisiones y en los procesos, pues ahí te puede interesar tirar de una agencia externa, pues como podamos en nosotros, que seamos mucho más ágiles en todo esto, donde además no necesitas contratar cinco, seis, siete perfiles distintos, porque al final un equipo de growth, pues tienes, vale, un head of growth, pero esa persona seguramente no sea capaz de implementar a nivel técnico cosas y seguramente tenga ideas de UX, pero tampoco sea muy bueno en UX, ¿no? Entonces, lo que te permite seguir es alquilar un equipo completo de gente que va a estar trabajando para ti durante un tiempo determinado y como tú has dicho, ¿no? Con un principio y un fin. Nosotros no trabajamos tanto a proyecto cerrado, de un objetivo concreto de proyecto, como pueda ser automatizar todos mis flujos de un CRM, pero sí solemos trabajar por temporadas con cliente, ¿no? Decir, oye, pues mira, en los próximos seis meses yo tengo el reto de aumentar, yo qué sé, duplicar el revenue, pero sin aumentar mi inversión en captación, ¿no? Entonces, bueno, pues entramos ahí y vemos qué podemos hacer y seguramente trabajaremos activación, trabajaremos recurrencia o lo que sea y definimos experimentos y llegamos a ver qué podemos hacer. Pero solemos trabajar con objetivos más generales. Hay otras agencias por ahí, pues que a lo mejor sí son capaces de trabajar un objetivo más concreto que tú tengas muy definido. Y ahí también es importante encontrar empresas cuya forma de trabajar encaje con tus necesidades, porque hay muchas formas distintas de hacer las cosas. Vale, sí, súper claro. Relativo a ProductHackers, he visto que haces muchos esfuerzos de adquisición sin hacer publicidad paga. Por ejemplo, muchos esfuerzos de comunidad, podcast, contenido, newsletters. ¿Qué canales orgánicos has experimentado tú para dar a conocer la marca de ProductHackers? Pues mira, lo que mejor nos ha funcionado, curiosamente, es lo que está más alejado, entre comillas, a nivel marca, que es el podcast en digital, ¿vale? Que es un podcast que yo ya tenía antes de ProductHackers y lo hemos vinculado ahora. Y nos funciona muy guay, porque al final el target comprador ideal de ProductHackers, ¿no? Que es una startup que ya tiene un cierto recorrido y está creciendo y demás, pues es el oyente medio en digital. Eso nos ha funcionado muy guay. El libro, los libros nos funcionan muy bien. Luis sacó un libro con Anaya, GroupHackering, el reto de crear productos digitales exponenciales. Y nos funciona muy bien, porque al final es un tema de prescripción, ¿no? Es decir, uno, gente que encontraba el libro, le recomendaban el libro, lo leía y decía, ostras, esto que me están contando aquí es interesante. Aparte, ahí se cuenta nuestra metodología. Y nos contactaba. Y también hemos empujado, y esto anima a la gente a que publique un libro, no a nivel corporativo, a que lo haga. Nosotros hemos cogido clientes que nos interesaban, les hemos mandado un libro con toda la cara y una notita. Oye, esto es lo que hacemos, nos encantaría hablar con vosotros y tal. Y es un abre puertas, porque ya generas un poco un tema de sesgo, ¿no? Te estoy regalando algo, te estoy regalando un libro impreso, además. Impreso por Anaya, que da la sensación de más serio que si mandas un e-book. Y hay una cierta sensación de compromiso, ¿no? De tener que devolverte algo. Yo, de hecho, acabo de sacar mi libro de Psycho Growth, que es un poco psicología a la compra. Y el objetivo es eso, hace más de un año sacamos el libro de Luis, pues tener otra historia que contar y lo movemos a partir de ahí. Y luego, los eventos de comunidad nos han funcionado muy bien. Hemos hecho los Product Hackers Awards un par de años, unos premios a mejores productos digitales. Y el Product Hackers Day también un par de años, que es un día de hablar de producto digital. Y al final, bueno, pues te ponen en el radar. Siempre tratamos, yo soy un poco a deferencia de mi época en BrainSync, que no teníamos nunca mucho presupuesto. Y entonces lo que hacíamos un poco es cualquier tipo de acción que nos diera mucha relevancia entre nuestro target, en el caso de BrainSync era e-commerce y ahora en nuestro caso en Mundo Startup, sin realizar grandes inversiones. Y curiosamente son las que más perduran en el tiempo. Porque claro, al final cuando haces publicidad, abres un grifo y ese grifo está abierto, pues hasta que lo cierras, deja pasar el agua. Pero casi todo lo demás que haces, un podcast, un libro, un evento suele quedarse en el tiempo de una forma u otra. El evento, porque la gente se lo cuenta unos a otros. El libro, porque sigue estando en Amazon y de repente alguien que está curioseando otro libro, pues le recomiendan el libro de Luis, por ejemplo. Y el podcast, porque al final es una fuente continua de gente. No, encima como el podcasting está creciendo, tú lo estarás viviendo, cada vez tienes más oyentes. Sí, te lo preguntaba también porque, sí, me da la sensación de que hay empresas que levantan capital y de alguna manera tienen que pensar cómo usar ese capital de forma positiva sin quemar, pues mucho, ¿no? Y sabiendo en cuánto tiempo también se va a devolver el dinero que han invertido. Y al final, lo que más importa es vender, ¿no? Eso no nos engañemos, todos los negocios buscan esto al final del día. Pero tampoco puede darse esto a cualquier precio, ni sin tener en cuenta o bajo control como los factores que nos hacen crecer, ¿no? Entonces, en tu caso, ¿qué crees que hay que tener en cuenta, para no quemar tanto dinero estas empresas que levantan mucho capital porque realmente tienen un buen equipo, están en un buen mercado y ya tienen encaje con el producto y el mercado y además están en crecimiento? ¿Qué recomendaciones tienes para que no quemen tanto dinero en campañas publicitarias que incluso pueden generar muchos leads, pero que no sean de calidad? Aquí hay dos cosas. La primera, yo creo que es un tema casi conceptual y a mí me parece que mucha gente ha entendido que el juego a las startups es un juego de coger mucho dinero con ese dinero quemar y reventar mercados y X años después, como solo quedo yo en el mercado, me quedo ahí. A mí es que es un tema que me enfada, ¿vale? Cuando veo ese tipo de comportamientos y lo vemos mucho al final, pues es lo que, los globos, los uber, Estas grandes al final son mucho de todo esto, ¿no? Y de hago un poco lo que me da la gana, me cojo la legislación así, de aquella forma y como tengo dinero infinito, por la razón X que sea, o cuasi infinito, puedo jugar a ese juego. Yo creo que eso no es el mundo, o sea, a mí me fastidia que el público general acabe sintiendo que eso es una startup porque es lo que ha pasado un poco en los últimos años, ¿vale? Para mí una startup es más una empresa que tiene que validar un modelo de negocio y que seguramente utiliza la tecnología o algún otro enfoque disruptivo para poder cambiar el status quo de ese vertical, pero cambiar el status quo no significa ser el más barato porque puedo permitirme estar a pérdidas, tengo que ser rentable, si no soy rentable, no soy un negocio, soy un chiringuito, punto, y ya está y todos hemos pasado por ahí, es lícito y hay una etapa en la que hay que estar, pero si eso es el trasfondo, no sé si creo que era el CEO de Lyft que decía en su día que ellos nunca iban a ser rentables, o sea, a mí es que si yo soy un gobierno y una empresa me dice yo es que nunca voy a ser rentable, voy a vivir siempre de la inversión y mientras tanto voy quemando otras empresas por el camino porque claro, al final para mí eso es competencia desleal, ¿vale? Quitando eso, que ya que lo ha sacado, yo lo tenía que decir porque creo que hay un tema interesante que todos somos responsables del ecosistema y tenemos que tratar de evitar determinadas cosas, a mí me gusta mucho el concepto, aplicar este concepto que hace tiempo se aplica en e-gómez pero en SaaS no tanto, que es el concepto de flip the funnel, es decir, para mí tradicionalmente se ha empezado trabajando los funnels metiendo mucho la parte de captación, cuando ya tenías la parte de captación más o menos resuelta avanzabas un paso, ¿vale? Y ya te ibas en el caso de un SaaS pues a la parte de activación y luego ibas a la parte de recurrencia y vas avanzando por el funnel, ¿vale? En e-commerce un poquito igual, trabajabas captación, luego trabajabas conversión y luego trabajabas recurrencia. Yo creo que hay que trabajar un poquito la captación lo justo para tener un mínimo chorrito de agua que va cayendo del grifo, ¿vale? Pero lo mínimo, lo mínimo para que puedas tener unas métricas decentes para poder ir viendo tu funnel. En lugar de abrirlo a saco, lo abres un poquitito y cuando ya tienes ese hilito de gente que va entrando que te va descubriendo, pues le das la vuelta al funnel y empiezas por la parte final, ¿vale? Para mí en un SaaS en un modelo de suscripción, trabaja toda la parte de activación y onboarding, ¿vale? Porque al final es donde vas a generar la mayor parte del revenue de tu negocio, va a ser a partir de ahí. De hecho, en el fondo a día de hoy yo creo que captar es fácil, o sea, captar con pasta es fácil, lo que es complicado es que realmente acaben usando y descubriendo el valor de tu producto. Claro, y luego aquí, Corti, hemos hablado mucho de la métrica del challenge rate, ¿no? Que para el que no la conozca es básicamente una métrica para medir, primero, mides, o sea, tomas la base de usuarios al inicio del mes que estás evaluando y luego, a través de ese mes, evalúas cuántas personas cancelaron su suscripción o se dieron de baja y ves cuál es el porcentaje de usuarios que perdiste, ¿no? y esa métrica te ayuda mucho a entender esa etapa de retención, ¿no? También, o sea, de adquisición, activación, retención, revenue, referral, tienes que tener un control de estas etapas y tú también hablas mucho de esto, de hecho, te escuché hace poco las ocho fases del cliente en Product Hackers, perdón, en digital y lo recomiendo. Para mí es muy importante, aparte decía Jason Linkin, que bueno, si estáis escuchando cosas de sal, habéis escuchado, al final siempre dice que toda esta parte en todo lo que está en manos del Customer Success, que es todo lo que pasa después de darte de alta, está el 90% del revenue de un SaaS y yo estoy totalmente de acuerdo, es decir, es que un SaaS, al final, un usuario más activado y que esté contento con tu producto es un usuario que te va a estar pagando 3, 4, 5, 6, 7 años, es que es mogollón de pasta comparado con la captación, cuando eso lo tienes muy entrenado, es decir, cuando tú ya dices oye, yo tengo mi funnel ya finito, que siempre lo podrás mejorar, pero joder, que huele bien, que todos los ratios, que la gente usa el producto, que tengo un char suficientemente bajo como para que el negocio se sostenga, yo que sé, ahí depende un poco de la compañía, pero en ese momento ya sí que puedes coger, levantar pasta y empezar un poco a meterle caña a captación y ver cómo la captación te afecta al resto porque luego es otra cosa que pasa, que al final cuando captas un nuevo usuario y sobre todo cuando pegas un salto en captación vas a tener que abrir un poco el scope de gente a la que vas a traer porque se te va a caer el nicho de los early adopters de tu sector y de la gente que es más fácil que pruebe un producto como el que tú vas a estar vendiendo y en ese momento vas a ver una afección a todas las métricas y vas a tener que iterar un poco, pero para mí es ir luego creciendo como en saltos, te abro un poco la captación a un público un poco más amplio, veo cómo afecta al funnel, optimizo todo lo que pueda porque al ir a un público más general habrá cosas que cambien y voy cabeza abriendo más. Pero lo hago con cabeza y ordenadamente y partiendo de eso de, oye, aunque tenga dinero me voy a centrar en que todo cada eurito que entre se quede lo máximo posible dentro de mi compañía, ¿no? No meto 100 euros y se me queda uno, no, que meta uno y se me quede uno con dos al menos. Sí, exacto. Aquí hemos hablado mucho de empresas rentables y sostenibles, creemos mucho en modelos como Basecamp, en modelos como Buffer, como Zapier, incluso esas por las que he pasado como Platzi, que en algún momento han levantado capital, pero ha sido puramente para expandirse, ¿no? Porque igual necesitan atacar un mercado en Estados Unidos, ¿no? como en el caso de Platzi y de US Hispanics, que de otra manera sería complicado, ¿no? Pero ellos son rentables desde el principio. Levantan dinero para atacar un mercado, pero no porque no puedan sobrevivir o porque no sean rentables. Bueno, y aquí tenemos españolas, yo también, aquí va hasta la otra, yo es que soy muy de orgullo, patrio, y aquí tenemos, yo qué sé, casos como DoFinder, que es un SaaS muy chulo, Metricool también, que es un SaaS que en ambos casos no ha levantado un duro que están facturando muy lleno, o sea, DoFinder, yo no sé cuántos millones está facturando al mes, Metricool ya ha superado el millón de facturación anual, hechos desde cero, desde el caso de Metricool, Juan Pablo, o sea, sin un duro, o sea, lo que es currando desde su casa y ahora ya no sé cuántos son, pero que se puede hacer y no tiene que ser gente americana con experiencia que salga de Silicon Valley, o sea, que lo puedes hacer eso con tesón, apretándote un poco el cinturón evidentemente al principio y sobre todo buscando esos modelos de rentabilidad, es decir, buscando modelos o segmentos donde sea más fácil que te paguen los usuarios, que también muchas veces nos vamos a modelos de negocio o verticales donde va a ser más complicado que la gente te acabe pagando. Muy bien, Corti, pues yo creo que podemos cerrar aquí, muchas gracias por acompañarnos ya para terminar, ¿dónde te pueden encontrar los que nos estén escuchando? Y si tienes alguna palabra final, alguna recomendación, algún libro, algo que quieras decir, adelante. Venga, perfecto. Pues diría Twitter, pero me tienen baneados, entonces, seguirme por LinkedIn, José Carlos Cortiz, y me encontraréis, que también publico bastante. En Instagram voy a empezar a tener la actividad que tenía antes en Twitter hasta que consiga recuperar la cuenta, pero ahí es josek-net y bueno, pues como tengo un libro, pues lo voy a recomendar, esto es un poco cutre, ¿no? Recomendar el libro de uno mismo, pero bueno, Psycho Growth, Hackeando el cerebro de tus compradores, como lo he sacado justo esta última semana y estamos hablando de SaaS y de Growth, aquí básicamente lo que hablo es de cómo utilizar la psicología del comprador para mejorar productos digitales, hay mucho ejemplo de mucho SaaS y mucho e-commerce, he hecho como capítulos específicos de aplicación de SaaS y otros e-commerce y casi todos españoles, ¿vale? para que veáis un poquito pues, qué sé, cómo utilizar un efecto ancla, un efecto decoy, cómo tangibilizar el valor de tu producto SaaS para que la gente entienda el valor que le estás aportando y muchas cositas así que si tenéis un SaaS o lo estáis pensando os puede ayudar. Muy bien, Corti, pues muchas gracias por tu tiempo y también por todos los conocimientos que nos has dejado con tus podcasts y nada, hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Dani, un abrazo. Un saludo, chao. Un saludo, chao.